Buenas tardes amigos televidentes, este es el avance informativo de UCB Noticias Chimbote Bloquean Panamericana Con el bloqueo de un carril de la Panamericana Norte Un grupo de pobladores del Nuevo Chimbote exigieron el inicio de la descolmatación del río Lacramarca Ante la llegada del fenómeno del Niño Rechazan Polémica Campaña Las autoridades de la provincia del Santa rechazaron la polémica campaña que viene promoviendo que los ciudadanos hagan justicia por sus propios manos Trágica muerte Una madre de familia perdió la vida tras ser atropellada por un irresponsable mototaxista quien lejos de brindarle auxilio se dio a la fuga Responde a acusaciones El ex director del hospital regional Javier Vega negó haber realizado la compra de máquinas chinas para la sala de operaciones Aduciendo que esta adquisición se realizó en la gestión de Eduardo Guzmán Cueva El desarrollo de estas y otras informaciones hoy en la edición central de UCB Noticias sin Bote Siga disfrutando de nuestra programación Permiso Siga disfrutando de nuestra programación Siga disfrutando de nuestra página de我知道 nacional de chine